Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. La suya es la demostración palpable de que nunca es tarde para reconducir nuestra vida. Esta joven madrileña un buen día dejó una carrera que no la llamaba demasiado y decidió embarcarse en una ilusión profesional de la que se ha convertido en todo un referente internacional. Se llama Carolina Jiménez, es especialista en diseño de efectos visuales y trabaja para los grandes estudios de cine de Hollywood desde Vancouver. Hasta allá nos vamos para conocerla un poquito más. Hola Carolina, ¿qué tal? Muy buenas noches desde España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas tardes desde Vancouver. Fenomenal, gracias por atendernos desde allá. Enseguida entramos en detalle sobre tu trabajo, Carolina, pero es que vamos a explicar, antes de entrar en detalle, que tu pasión por el cine siempre ha estado ahí. Desde muy pequeñita te asomabas a ese mundo de magia, ¿no? Desde siempre. La verdad es que la pasión por el cine en casa ha existido desde que yo tengo memoria. Entonces, en ese sentido hemos sido muy frikis desde siempre. Yo soy niña de los 80 y me he criado pues eso, con Star Wars y con los Goonies y con el gran cine que recordamos de entonces. Y para mí todo aquello era magia desde el principio ese. Claro. En un principio el camino te marcaba el rumbo hacia la arquitectura, ¿verdad? Un sendero equivocado, como decía en la presentación, pero que te permitió entrar en contacto con el ámbito en el que trabajas hoy en día, ¿no? Así es, así es. Por cuestiones de la vida pues empecé la carrera de arquitectura, que no parecía a priori mala idea porque la arquitectura, que es muy bonita como profesión, sin duda, combina aspectos técnicos y artísticos, que es un poco lo que yo andaba buscando. Pero caí ahí un poco por defecto porque no sabía muy bien cómo dirigirme y porque yo no sabía que lo del cine se podía uno dedicar al cine. Yo no sabía que podía ser una profesión factible. Pero gracias a la arquitectura en aquella época ya se empezaban a hacer, empezábamos además de hacer los planos a mano y en AutoCAD, o sea, en 2D por ordenador, empezábamos ya a levantar los edificios en 3D por ordenador. Tuve mi primer contacto con los programas de ordenador que nos permitían crear virtualmente los edificios que estábamos haciendo en la pantalla y eso ya me enamoró. Ahí ya comprendí que eso es lo que a mí me gustaba, que ahí se podían hacer casas que no se caían y que no hacía falta calcular físicamente ningún tipo de estructura y hacer planetas y naves espaciales y monstruos, que es lo que yo quería. Claro, porque resulta todo un poquito curioso, Carolina, porque he leído que a modelar los edificios para las clases de arquitectura le dedicabas como que poquito tiempo, pero que a trastear con esos programas te tirabas ahí las horas muertas. ¿Me equivoco? Eso es, eso es. Yo hacía el proyecto, como es como las casas son relativamente sencillas, porque los muros son cajitas, eso se hacía más o menos rápido, yo dedicaba el mínimo posible a hacer la casita y después me tiraba las noches enteras, como hacéis vosotros ahora en la radio, pero yo delante del ordenador, con naves espaciales y con bichos y con armas y con planetas existentes y eso es lo que yo quería hacer, pero claro, eso no lo podía enseñar en clase. Claro, claro. Esa fue la primera toma de contacto, pero resulta que un buen día en casa te pones el DVD del Señor de los Anillos y en la versión extendida ves el making of, ¿verdad?, de la película y ahí se produce lo que yo diría que fue un auténtico flechazo. ¿Qué es lo que tanto te fascinó de aquel making of, de aquel DVD del Señor de los Anillos? Pues fue flechazo y fue un salvavidas, porque fue más o menos al revés, yo no decidí dejar la carrera después de ver los DVDs del Señor de los Anillos, sino que ya había dejado la carrera unos meses antes, desencantada y entendiendo que no era mi vocación y no sabía qué hacer con mi vida, fue un momento ahí de parón en el que no sabía cómo reconducir y me sentía bastante perdida. Y la película ya la habíamos visto en los cines, obviamente, porque había salido unos meses antes, pero justo ese verano salieron los DVDs con las versiones extendidas que tienen todos esos documentales, tienen casi más horas de documentales que de película, en los que se ve cómo se hace la película y se ve cómo los artistas, tanto los de set y después los digitales, dan vida a una película entera. Y ahí fue cuando se me abrieron los ojos, porque especialmente en la parte digital, cuando yo veía gente normal y corriente, como yo, obviamente, en otros países y esas cosas, pero gente normal y corriente utilizando un ordenador parecido al mío, con un programa muy parecido al que yo estaba muy enganchada, porque me gustaba mucho, haciendo cine y pasándoselo pipa y viviendo de ello. Y ahí fue cuando sí que se me encendió la luz y dije, pues no sé si voy a poder, pero lo tengo que intentar. Claro, pero ¿fue difícil esa decisión que mencionabas anteriormente, el dejar los estudios de arquitectura y apuntarte luego a esa academia de efectos visuales en Madrid, que es la que, digamos, te inició un poquito en todo el mundo en el que ahora te estás desenvolviendo? Fue difícil por el vértigo, por el vértigo de dejar los estudios, pues unos estudios que parecían que iban a ser mi profesión para siempre y que, pues, en aquella época al menos, cuando decides una carrera y de repente la sueltas después de unos años, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Lo he tirado todo por la borda? ¿Cómo le digo yo a mi madre y mamá? ¿Es que no quiero ser arquitecta? ¿Es que quiero hacer muñequitos por ordenador? ¿Cómo de en serio se va a tomar? ¿Qué va a ser de mí en el futuro? ¿Me estoy metiendo donde no debo? O sea, da mucho miedo, da mucho vértigo, porque yo no sabía dónde me metía. Ahora, un poco a todo lo pasado, es fácil decir o entender que fue la decisión adecuada, pero en el momento no tenía yo nada claro que era la decisión adecuada ni que iba a acabar esto bien. Lógico, lógico. Hay una cosa, Carolina, que me llama mucho la atención, que es que hasta en esos momentos en los que estabas aprendiendo en la academia en Madrid, ya te postulabas como candidata para trabajar con los grandes estudios de animación internacionales como Beta. Cuéntanos, o sea, hay que insistir desde el principio, por lo que veo. Yo no se me ocurrió de otra manera. Entonces, yo, desde que salí de la escuela, claro, yo decía yo, me gustaría llegar allí. A mí me parecía imposible. Para ser sincero, yo soy la primera sorprendida porque a mí estás en la escuela con tus compañeros en Madrid y te da la sensación de que ese tipo de películas las hacen otras personas de otra liga en otros países lejanos y que allí es imposible llegar. Pero yo decía, oye, yo lo voy a intentar. Entonces, yo, desde que salí de la escuela, cada vez que renovaba mi porfolio o mi currículum, yo mandaba mi currículum a todos los estudios de animación, a Hueta, obviamente, los primeros, pero a todos los estudios de animación del mundo. En la esperanza de que, yo qué sé, igual ven algo que les interesa y me dan una oportunidad, yo qué sé. Y luego así acabó siendo, pero costó años y muchos, muchos intentos. Claro, claro, en eso estamos en reconstruir todo aquello. Llega tu primera película de animación, una animación pura, digámoslo así, que se llama Planet 51, y una serie de esta casa de RTVE que es Águila Roja. ¿Qué es lo que construiste para esta famosa serie de televisión? ¿Cuál fue tu cometido? Pues, la verdad que Águila Roja fue mi ticket de salida, por decirlo de alguna manera, porque yo llevaba, después de salir de la escuela, estuve unos tres años haciendo diferentes trabajos de 3D para publicidad, para escuelas, para páginas web, para pequeñas cositas, lo que saliera, lo que saliera, porque no estaba yo todavía para poder elegir. Entonces yo mandaba mi currículum a muchos estudios, grandes, pequeños, empresas de todo tipo, trabajé hasta para dentistas, yo qué sé. Hice todo aquello que yo pensaba que me pudiera dar la experiencia necesaria, que aún no tenía, para ampliar el currículum y seguir dándola a los grandes estudios. Y en una de esas, pues me contestó una pequeña productora que estaba en ese momento encargándose de los entornos virtuales para Águila Roja. Y tenían bastante trabajo y necesitaban apoyo, necesitaban ayuda, y me preguntaron si me apetecía echar una mano y claro, ya que me lancé, lógicamente. Sin duda, claro. Conviene explicar, decía Carolina, que tú te has vuelto especialista en el género VFX, que corrígeme si me equivoco, se trata de películas con imagen real a las que se le añaden efectos visuales, ¿no? Digitales. Eso es. Distinguimos un poco que la animación, las películas de animación, animación pura, es lo que hace Pixar y lo que hace DreamWorks, que es toda la película está hecha enteramente en un ordenador, y VFX le llamamos al sector del cine que combina imagen real con efectos digitales, con entornos digitales y con personajes digitales, que son las películas... Bueno, hoy en día prácticamente todas llevan algo de VFX, pero suelen ser las que llevan mayor carga, las de superhéroes, las de Marvel, las de ciencia ficción, fantasía, todas estas. Estás en Madrid trabajando, como decías, en un poquito de todo, hasta que un buen día te llaman de Australia. ¿Quién te llama desde allí y para hacer el qué? Pues, de nuevo, después de haber tenido la primera ocasión de trabajar en cine en España, que eso obviamente ayudó, estuve otros años, dos o tres años de aquí para allá, por España, y finalmente, después de bombardear, yo seguía bombardeando a todo el mundo en cuanto podía, y la primera ocasión de salir de España me llegó desde Australia, el estudio de Dr. Dick, que en ese momento estaba haciendo la película de Happy Feet 2, la de los pingüinos bailarines, con George Miller de director, y lo mismo, estaban al final de la producción, esto suele pasar mucho, cuando estamos al final de una producción normalmente no llegamos a la fecha de entrega, así que los estudios suelen incorporar gente extra para dar el último empujón y terminar el proyecto. Y ese fue el caso también de Happy Feet 2, y me incorporé, los últimos seis meses de producción me incorporé con ellos y me fui para Sydney, para Australia. Así estás un tiempo allí, luego vas a Londres, estás una pequeña temporada en Londres, y luego te llaman de nuevo desde Australia, el sueño dorado, me imagino, de cualquier profesional como es tu caso, te llaman el estudio Weta, como decíamos hace un momentito, nada más y nada menos para trabajar en la elaboración de la trilogía del Hobbit del Señor de los Anillos, ahí me imagino que no lo dudaste ni un momento, ¿no? Te fuiste de cabeza. Yo lloré cuando leí ese mail, porque les había escrito tantísimas veces, y en ese momento me encontraba en Londres, y había empezado a trabajar en un par de películas nuevas, y aproveché, actualicé el currículum, y como siempre que hacía, cada vez que actualizaba el currículum les escribía. Y esta vez contestaron, por primera vez me contestaron que estaban interesados en hacerme una entrevista, y recuerdo perfectamente cuando llegó el email, la llorera que me pegué, porque además yo ya sabía que estaban con el Hobbit, porque yo llevaba siguiéndoles tiempo y sabía que estaban en producción del Hobbit. Y pues claro, ahí ya sí que no me lo pensé, y ahí ya sí que no fue como en Australia, o como en Londres, que fue por tiempo parcial, o pillaba más o menos cerca, aquí sí que fue una mudanza en toda regla, y mi chico y yo lo vendimos todo, cerramos el piso y cogimos las maletas y nos fuimos para Nueva Zelanda, que es donde está Hueta. Claro, hay que ser valiente, claro que sí. Allí en Nueva Zelanda, me imagino, en nuestras antípodas, las antípodas de España, pues este lugar me imagino que tiene muchas curiosidades, es un lugar muy de la Tierra Media, vamos a decirlo así, ¿no? Porque además es que tú viste aquellos rodajes en primera persona, algo que creo que no es muy habitual en lo que respecta al equipo de efectos visuales, que coincida este equipo con los actores, pero es que en vuestro caso sí que coincidíais, ¿no? Claro, porque lo normal, lo habitual, es que la posproducción comience después de que termine el rodaje, y normalmente comienza la posproducción en estudios que están físicamente en otras ciudades o en otros países, con lo cual es difícil para nosotros coincidir con directores o con actores. Pero claro, como en Nueva Zelanda se hacía todo, se hacía el rodaje y todos los efectos especiales se hacían en Hueta, que no se compartía con ningún otro estudio, pues mientras nosotros estábamos trabajando en la primera película, se estaba rodando la segunda, y además se estaba rodando en el solar de al lado, porque Wellington es una ciudad muy pequeñita y estaba todo cerca, entonces no era difícil salir a cenar por la ciudad y encontrarte con alguno de los actores, no era nada difícil porque estábamos todos juntos trabajando en las tres películas a la vez, en un espacio geográfico muy reducido, así que es muy raro, pero sí, fue una rareza genial. ¡Qué maravilla! Desde allí después pasas a Vancouver, donde estás ahora, y muchos de nuestros oyentes seguro que piensan, Carolina, ¿qué tiene que ver Vancouver con el cine? ¿No se debería haber ido a Los Ángeles? Pues resulta que no, ¿verdad? Pues no, resulta que se hace casi tanto cine o más en Vancouver que en Los Ángeles en este momento. Le llaman a Vancouver el Hollywood North, el Hollywood del Norte, porque resulta que la industria del cine y de los efectos visuales aquí es muy creciente y es de las industrias más fuertes que existen aquí, porque el gobierno canadiense da incentivos fiscales para este tipo de cosas. Entonces la mayoría de los estudios de efectos especiales o están aquí o se han venido para acá, o han abierto sede aquí, y aquí hay muchísimos rodajes. Nos cruzamos con rodajes prácticamente todas las semanas por las calles y por todas partes, porque debe ser que resulta más barato rodar aquí. Y como compartimos franja horaria con Los Ángeles, pues es muy cómodo también trabajar en producciones de Hollywood. Así que muchas producciones de Hollywood que se ruedan aquí. Se ruedan allá, pero simulando que están en Estados Unidos los escenarios y demás. Sí, hace nada nos cruzamos con uno de los rodajes, que había en uno de los callejones así muy chulos que hay en el centro de la ciudad y había coches de policía y ponía Policía de Los Ángeles en los coches. O sea que transformamos las esquinas de la ciudad y los callejones de la ciudad en lo que quiera que haga falta, porque es una ciudad muy versátil. No se parece a nada y a muchas cosas a la vez. Entonces, al tener una arquitectura así muy americana y a la vez a rincones hasta europeas, se puede transformar concretos rincones de la ciudad en muchas cosas diferentes. Qué curioso, qué curioso. Tu labor se conoce como Layout Artist, pero me gustaría saber exactamente cuál es exactamente tu cometido, tu función. A ver si nos lo puedes explicar de una manera lo más didáctica posible. A ver, a ver, porque esto no... Es complicado, sí. Pues el proceso de trabajo de VFX, VFX es lo que llamamos como efectos visuales, que es a lo que se dedica todo el estudio en el que yo trabajo, pues está muy compartimentado en diferentes procesos, diferentes departamentos y se llama Pipeline porque funciona como una línea de tuberías. Es decir, los diferentes departamentos van secuencialmente trabajando en el proyecto. Primero uno, luego el producto del trabajo de ese departamento pasa al siguiente y de ese al siguiente y al final de la tubería sale el producto final, que es la película. Entonces tenemos que ir muy por pasos. Entonces Layout es un paso intermedio, más o menos está en el medio del proceso, porque nos encargamos de recibir el material digital y el material real, es decir, la imagen rodada en el set y los sets digitales y los personajes digitales y todo lo que sea digital y ponerlo todo junto. Digamos que en Layout lo que hacemos es que montamos el plano. Bueno, el departamento de compo nos pasa el plate, que es como llamamos a la imagen. No, 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 no. No, no. Gracias.